Música 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 Oye el pinche guillo de la calle Para Raul Sonamos ahorita niños Amor, amor Música 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 Hasta parece maldad, pero la neta que no Todos los pequeños, cifre, 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 cifre Todos los atoques locos Pequeños, porquillas, los chicos Arte, Juanito, óptimo, cifre Venga, simbote, 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 simbote Simbote, simbote, simbote Dame embarcaso, dame embarcaso, güey Luqui está bailando rico Pachicarcas, otra vez en las tocadas La hermosa Brindani, Arita, Gembra, Laldina, Josie Johanna, el Cui, el Lugo, Trini El Poncho, Samuel Brindani La página de salud Adel, Adrián Chito Por los agresores y tres Por el sentido de Chuchito Vela El Chuchito Tío de la calle ¡Váinelo! Esta famosa nena Toda la banda de ciudadesa Hoy apoyando al Mayim KFC Este mercado de frutas Cárcel de Pejaica El Catepec Toda la banda de vendienda El colmillo se ve un héroe Esa mano arriba, Jodillo Mi canción, señores Toda la banda de Robin Bar, Simpson Los tres segundos del fallo padrino Puro Luqui La paloma de Chochepa Pura Robin Hood Todo para negar el corazón Mi canción, señores Por favor, repas Toda la banda de Son Candela Mi canción, señores Oye, el niño de la calle Sabroso Mi canción, señores Mi canción, señores Lucky Star El hombre de las mil voces Ay, güey Sabroso Es un poquito de todo Para alegrar el corazón Mi canción, señores Esa es la música del diablo Ananita Ese nomás era fondo Ese nomás era el fondo Lalo, el mogli, son bernice Angelina, dicen Nuno, nunca, nunca, nunca Cuanto, para la estérica Duntigo, sustito Al mismo rey Y su pequeño Inga Este para los chocos Con costos Contigo Ahí se va El guillo Mi moncilla No es el chibocato Ahí se es otro, perdón No es el arzón La chubo Ya me está en 57 Se va Para el brazo Y su amor Otimo Para su pequeña Camila El guichito Lalito Nayeli ITP La famosa Para el famoso Moreno Taxi Del sabor Bueno Ese es Charpes Esteleras El arbi Y ahí vemos Ay, ay, ay Un saludo Para ellos Oye Ese nomás Era fondo Neta Hoy la aquí vamos a poner Tema Tema